La Asociación Parkinson Toledo cuenta con una trayectoria de más de año y medio. Además, realiza una labor para ayudar tanto a afectados por enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson, que causa graves trastornos a nivel social e individual como a sus familias. Esta es una enfermedad que tradicionalmente se ha asociado a la tercera edad, pero cada vez hay personas más jóvenes. Recientemente ha venido un nuevo socio a nuestra asociación, que ha venido con su padre y su abuelo. Tiene 32 años y el que tiene la enfermedad de Parkinson es el nieto. Para poder llevar a cabo los arreglos de la nueva sede, la solidaridad de la gente es esencial. Diferentes actividades se han programado para recaudar fondos. Una de ellas, el torneo de golf, que ha llamado la atención de muchos aficionados a este deporte. Ha sido un día realmente agradable en el campo, con el deporte que nos gusta, que es hacer el golf. Ha hecho una temperatura bastante agradable, la gente se lo ha pasado bien y realmente estamos satisfechos de un día de campo, con amigos. El evento también ha contado con caras conocidas, como el periodista deportivo Iñaki Cano. Y acudimos cada vez que se nos pide una cara un poco conocida, pues acudimos inmediatamente y participamos sin ningún problema. Y es que este deporte poco a poco se está haciendo notar. El mundo es porque esto supone un contacto con la naturaleza, se anda, se mueve, se hace deporte, se hace ejercicio. Y sobre todo que se puede adaptar a las características físicas de cada una de las personas. Lo habemos más deportistas, menos de todo pueden hacer este deporte. Esta no será la única oportunidad de colaborar con esta buena causa. Tenemos prevista realizar unas jornadas relativas a la enfermedad de Parkinson, que van a ser el día 9 de octubre, en la Consejería de Sanidad y Bienestar Social. Y luego el día 8 de noviembre tenemos una cena benéfica también para recordar fondos con el mismo motivo. En la asociación se ofrecen servicios de rehabilitación, fisioterapia, logopedia, simulación y asistencia psicológica. Actualmente cuenta con 50 socios y tiene como profesionales a psicólogos, logopedas y voluntarios.